El candidato a la presidencia por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, cumplió una agenda de actividades en Quito. El postulante participó de una entrevista con jóvenes emprendedores. ¿Qué haría si fuera presidente? Fue la pregunta planteada por un grupo de jóvenes emprendedores, quienes a través de un programa presentado por internet, buscan una aproximación con los candidatos presidenciales. Las propuestas de trabajo y temas cotidianos formaron parte de la entrevista. Se replican situaciones que podría enfrentar él si es que fuera presidente y esperamos las respuestas de ellos para ilustrar a la gente qué pasaría en escenarios hipotéticos. El objetivo, según los jóvenes, es contribuir con la ciudadanía por tener el próximo 19 de febrero un voto informado. No tanto de interés de la gente que está muy vinculada a la política, sino tratar de darle al ciudadano común, por llamarlo así, un acercamiento y una visión más próxima al candidato. En la entrevista, Guillermo Lazo enfatizó que de llegar a Carón de LED, todos los ecuatorianos tendrán la oportunidad de expresarse. Apertura total con todos los ecuatorianos. Pues también hay que conversar con los jóvenes que están emprendiendo actividades iniciales en el periodismo a través de este canal de YouTube. Además, en medio del apoyo de varios simpatizantes y su esposa, se mostró confiado por los resultados de los próximos comicios. Ahora tenemos que ganar las elecciones y por todo el Ecuador me dicen, yo ya decidí el voto por Lazo. Informó Sofía Vintimilla.